Ay, jajaja, llego papá, tú lo sabes Siempre hay un motivo, siempre hay un motivo Siempre hay un motivo, siempre hay un motivo Si tú tenés el play, o viendo el fútbol En la carne asada, o en celebración Es que siempre hay un motivo Bebiendo con la familia y con todos los amigos De subir la medicina, bebe tu traguito De subir la gasolina, bebe tu traguito De chocaron el carrito, bebe tu traguito Si tú estás enojado, bebe tu traguito El vecino que está al lado, oye, ya se borre todo El vecino que está al lado, ya se borre todo Tú quieres saber por qué, porque el ron se le acabó Tú quieres saber por qué, porque el ron se le acabó Sí, 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 se acabaron la cerveza Sí, 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 se bebieron el tequila Sí, 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 se acabaron el mezcal Sí, 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 se chupó en el poterrón Ok, yo quiero a todo el mundo haciendo el pasito del bebedor del borracho Así que todo el mundo con el corito que dice brincando Sabroso esta vaina, ¿sabes? ¿Y con quién? Perenta, si lo sabes Pa, bebé, pa, bebé, pa tu pa, pa tu pa Ay, qué rico Y dice Siempre hay motivo, pa, bebé, pa tu pa Hay que un motivo, pa, bebé, pa tu pa Siempre hay motivo, pa, bebé, pa tu pa Si te vas a comer, pa, pa la reunión, pa Visita en la playa, toma, oiga el reventón Siempre hay motivo, pa, bebé, hay un motivo Pa, bebé, pa tu pa Siempre hay motivo, pa, bebé, pa tu pa Si va pa la fiesta, pa, pa carnaval, pa, pa Todo va a chupar Si, si, si Se acabaron la cerveza Si, si, si Se bebieron el tequila Si, si, si Se acabaron el mezcal Si, si, si Se chupan el poterrón Ok, yo quiero a todo el mundo Como ya se saben El pasito del borracho El pasito del bebedor Todo el mundo con la mano arriba Y dice A la derecha A la derecha Todo el mundo ahora Vamos para la izquierda Para la izquierda Dice Y ahora preparados Vamos todos A la derecha Y ahora todo el mundo Para la izquierda Para la izquierda Dice Y tú sabes con quién Te vengas Tranquilo Gozando todo el mundo Y ahora con el coro del borracho De los bebedores Oye como dice Oye como dice Chupa Tchu Tchu Tchu